Alabanza y adoración, digno eres de recibir toda la gloria y honra al Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración, digno eres de recibir toda la gloria y honra al Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Y todo lo creado sobre los cielos adora tu nombre. Y todo lo creado sobre la tierra y debajo de la distancia. Digno eres de recibir toda la gloria y honra al Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra al Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra al Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra al Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra al Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración.